Y también va a subirse a la página de Amaranta Hans, obviamente. Hans, Hans. ¿En Hans? Hans, 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 Hans. Pero es que Shirley es copteña. Amaranta Hans que está escuchando por los Airports. Echa el chiste, no joda. No joda. Había un concurso de pipí largo. De pipí. ¿Dónde? Dice que donde que Carlitos... ¿Cómo no supe? A mí me llegó, obvio no. A mí me llegó el correo. ¿A ustedes les llegó? Yo supe que ese concurso estaba de boca en boca. Bueno, ya, y entonces. Concurso de pipí largo. Yo incluso pensé hasta en este... Concurso de pipí largo. ¿Qué había que mandarlo? Y había un man que tenía un goligote. Una merengenota. Desde aquí hasta la boca de Shirley. Como una trompa de dejante. Cuando orinaba de los chavos aquí al hombre, le sacaba los gasecitos. Ay, no. Era una cosa irresponsable. Hacía el columpio y todo eso. Dijo, eh, yo con este animal, este goligote... No, pero córralo para otro lado. Con este goligote, cosa... ¿Qué? Yendo a concursar ahí hasta belleza. Y se fue para allá. Cuando iba así con su goligote llegando al concurso, a la entrada vio uno con otro más largo, saltando la cuerda así. Ay, no. La cuerda con el goligote. Maromero. Y el man dijo, ah, no, ya, sí perdí. Ay, se me dio mucha risa. Y el man así. Se me imagino ahí la tripa. Hacia el ocho y todo, el ocho. Hacia el ocho. Sí, saltando la cuerda y todo. No. Y entonces dijo, ay, yo no me voy a dejar a chantar, que tal este man sea uno de los jurados. Pues sí, puede ser, ¿no? Y entró. O fuera de concurso. Sí, entró así con su goligote. Tenía palanca. Disculpe, amigo, este es el concurso de pipí largos. Y un man en el escenario así, es que, parce, eso fue ayer, pero ya estamos recogiendo. ¡Oh, Dios mío! Estos son los...